Mira, me encanta tío, la gente va tirándose ahí, by the face, mira, mira, mira este como corre, mira aquí Vaya galleta que me acaba de pegar, la madre que me parió Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos en Roblox y estamos en un minijuego que he estado viendo Y la verdad tiene una pinta impresionante, no es otro que Resting Simulator, básicamente lo que tenemos que hacer es convertirnos en luchadores de, pues obviamente de lucha libre Y a medida que vayamos entrenando, mira ese, mira ese como salta chaval, a medida que vayamos entrenando pues iremos mejorando la fuerza, el nivel, todo eso Y podremos pegar palizotes a la gente, vale, o sea, mira este, mira este, está más chetao tío, que chetín Así que nada chicos, espero que os guste y antes de nada, antes de empezar, vale, quería preguntaros una cosa ¿Os molan más este tipo de vídeos? ¿Os molaría que los grabase con cámara? ¿O preferís que sean sin cámara? Básicamente, tengo la duda, sabes, de grabar esto con cámara, lo que pasa que a veces creo que molesta un poco Entonces por eso no los grabo con cámara, así que si me ayudáis a resolver esa duda, os lo agradeceré mucho Así que nada chicos, vamos allá, vamos allá, a ver, tenemos ahora de primeras, tenemos una habilidad que es punch, vale Ahí veis, vamos mejorando punch, esto es un clicker, vale, es exactamente, pues como por ejemplo lo que estamos haciendo del buscador de tesoros Es un clicker también, lo que pasa que aquí sí que tenemos que clicar nosotros, por lo menos de primeras Y se supone que a medida que vamos subiendo de nivel y demás, vamos a tener power ups y, bueno, esto no Vamos a tener máscaras y demás, esto, no sé a qué nivel es, sinceramente, no tengo ni pa' jolera idea Pero bueno, tenemos que tener bastante cuidado porque aquí la gente ya veis que va super power y hay que tener mucho, mucho cuidado Eh, no sé si los, esto, esto yo creo que a lo mejor se desbloquea pegando a la gente, ¿sabes? O sea, no tengo ni idea ¡Mira, Hulk Hogan, Dios, tío! Voy a enfrentarme a Hulk Hogan, yo creo que me va a pegar una paliza que me voy a morir, pero bueno ¡No, no, no, no! ¡Vaya palizote que me he pegado! Pero si es que no me ha dado tiempo ni acercarme, muchacho O sea, ahora mismo lo único que podemos hacer es subir el nivel aquí a tope de power y ya está ¡Mira la gente zurrándose! ¡Oh, yo quiero zurrarme con la gente! ¡Yo quiero zurrarme! ¡Yo quiero! Pero, tío, es que la gente está muy stronger, o sea, ¡mira este! Me encanta, tío, cómo se está, cómo se tira No, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, mira, mira, mira! A estos les puedo pegar y me sube también el nivel Mira este, me encanta ese tío ahí, tirándose todo el rato Vamos a pegarle a esto, lo que pasa, yo creo que me van a reventar igualmente, pero bueno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cao, cao, cao! Vale, a estos me suman tres niveles cada vez que los mato, ojo, ¿eh? Mira, mira este, mira este ¡Toma, que te reviento, chaval! ¡Eh! ¡Hemos crecido! Mira, mira, ya somos más grandes, ya somos todo guay, tío ¡Ven aquí, amigo! ¡Ven aquí! ¡Mira este! ¡Me parto haciendo volteretas cayendo de culo el solo, tío! ¡Buenísimo! A ver, vamos, yo creo que lo que tengo que hacer es farmear primero a los jovenzuelos estos que había por ahí Espérate, voy a matar a este A ver, amigo, 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 que te vengas aquí, hombre, que te quiero reventar ¡Toma! ¡Qué, yo, veas! ¿Y esto? Son popcorn, no, no quiero popcorn, lo que quiero es reventar cabezas aquí ¡A la gente! ¡Venga, te reviento! ¡Dios! ¡Soy el rey misterio! ¡Pues un plazo! ¡Miripipipau! Bueno, digo el rey misterio porque básicamente es el único que conozco, ¿vale? A ver, conozco los de la lucha americana, algunos, pero tampoco conozco muchos, sinceramente No es que yo sea muy fan, pero... ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero tío, pero, 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 pero! ¡Y estas palizas que me pegan, loco! Es que estoy flipando en estereo, lo ve A ver, a ver ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Subo el nivel, subo el nivel! ¡Toma! ¡Reventando cabeza! ¡Nivel 132, chaval! La cosa es, eh... Yo, yo quiero comprarme un traje o algo de eso ¡Se tiene que poder! ¡Pero, por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya podemos ponernos esto, ¿no? ¿Ya puedo ponerme la máscara? ¡Oh, me amo! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Un galletazo directamente, ¿sabes? Venga, venga, os reviento, os reviento, os reviento Os reviento porque soy very, very stronger, chaval ¡Míralo, míralo! ¡Es que este no parece la croqueta! O sea, ¿qué clase de nivel es ese? ¡Mira este! ¡Ah, este lo quiero reventar! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Hola! ¡Se ha tirado un cuesco! ¡Pero que se ha tirado un cuesco ahí! ¡Y le ha salido fuego del ojete! ¿Eh o no? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, Dios! ¡Qué paliza, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dios, te reviento! ¡Te reviento! ¡Te reviento! Vale, la idea sería combatir contra la gente Bueno, los bots estos que hay aquí dentro, ¿sabes? La cuestión... ¡Mira! ¡Mira que él! ¡Claro, es que eso le da... Le da fuerza, ¿no? O sea, está subiendo niveles con esa chufla Vamos a ver, locker room ¿Esto qué es? Way lifting 20 race room ¡Cállate! ¡Mira este! ¡Es que me falta, tío! Porque la gente va haciendo la croqueta y es buenísimo ¡Mira, mira, mira! ¡Que te reviento, te reviento, te reviento! ¡No, no, no! A la gente esta que va haciendo el movimiento ese de breakdance Esa gente te estalla, ¿eh? O sea, mira, mira Este lo quiero reventar Es que te reviento Te reviento Te reviento ¡Te reviento a ti y a tus amigos! No, pues va a ser que no A ver, ¿puedo ya...? ¡Oh! Ya podemos ponernos el suite ¿Are you kidding me? ¿En serio? ¿En serio llevo esta? ¿En serio llevo...? ¡Oh, mira, mira! ¡Ya puedo pegar patada! ¡Pam! 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 ¡Dios, chaval! Ya podemos partir cabezas O sea, pero ¿por qué me dan esta mierda? O sea, esta basura Toma, toma Es que te reviento Te reviento Te reviento Te reviento Te reviento Me bajo un montón la vida Pero bueno, da igual Mira, yo pego ¡Dios! A ver, en realidad yo creo que no me merece la pena Pegar a los bots esos Porque es que me estallan, ¿sabes? O sea, aunque sea el cabo de un rato Me estallan Mira, mira, mira Que te meto 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 Lo que pasa No entendí Mira Me encanta, tío La gente va tirándose ahí By the face Mira, mira, mira Este como corre Ven aquí Vaya galleta Que me acaba de pegar La madre que me parió Oye, ¿y estos mafiosos que hay aquí? ¿Esto les puedo pegar? Es que estos me van a reventar, ¿verdad? ¡Toma! Te reviento Te reviento Bueno, y me mató también Pero le he reventado, ¿eh? Le he reventado Eh, 157, 250 O sea, la experiencia Ojo, ¿eh? Es complicadilla de sacar Mira, vamos a ir a por este Este es nivel bajo Este lo podemos reventar, tío Este lo podemos reventar De hecho, me molaría saber Lo de Hulk Hogan Cuánto Cuánto nivel requiere, ¿sabes? Porque a lo mejor le podemos reventar Mira, 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 mira Le puedo reventar Le puedo reventar Te reviento Te reviento, Hulk Hogan Te reviento Te reviento Te reviento Toma Toma You fucking face, bitch Lo que no sé si me da experiencia o no La verdad es que no No me he fijado mucho Dios, tío Pero es que la gente Aquí, aquí hay gente que está muy Mira que yo Ahora ha ido un combate ahí al fondo, tío Vamos a ver Este le puedo reventar Ven aquí Ven, toma Tu puñetera Dios Pero que me ha pegado un puñetazo, tío Que me ha dejado a doscientos y pico de vida Oh, tenemos otra máscara Mira, 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 mira Tenemos otra máscara Tenemos otro traje Oh, yeah Mira, me acaba de jugar un traje Oh, sí, baby Oh, sí, baby Vale, vale ¿Y este? ¿Nivel qué? ¿Nivel veinte mil? ¿What? Claro, ¿cómo le voy a pegar a este tío? Si es que me está Mira, está pegándose con John Cena Le va a reventar Ah, mira Acabo de subir Mira, mira, mira ¿Ya puedo rodar? Pero si esto no me da nivel, ¿no? Vaya, pero Pero ¿y esta chufla? Mira este Mira este pobre Este le voy a reventar Nada más se le quite la protección Nivel doscientos quince mil Tenía uno ahí, chaval ¡No! Pero que Es que me pega el polludo este El polludo en el momento que me toca O sea, es Es como que me estalla simplemente, ¿sabes? O sea No, no tengo ni Ni, ni que actuar Simplemente muero En fin Mira este, toma ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que me he caído, me he tropezado Vale Mira este, tío Mira, mira, mira Haciendo la croqueta ahí, tío Espérate A este le puedo reventar, ¿no? ¡Dios! De un patadón Le acabo de partir El homoplatón izquierdo Dios mío de mi vida Pero estos Estos me dan experiencia extra ¿O no, tío? Porque yo Sinceramente No siento que me den Nada de experiencia extra O sea Es simplemente como que Estoy pegando al aire Pero en vez de pegar al aire Pues les pego a estos Ni más ni menos Vamos a sacar esos 500 de experiencia Porque esos 500 de experiencia, tío No sé por qué carajo Me van a costar un huevo Yo sigo pensando Que el rol este Debería dar experiencia Pero bueno Vamos a sacar esto Y vamos a ver El siguiente ataque O lo que sea esto ¡Oh, my God! ¡Vamos! Ya llevo 410, chaval Vamos, vamos, vamos Por favor Dios mío de mi vida Se me está haciendo largo, ¿eh? En realidad Se me está haciendo largo Me he estado dando cuenta, ¿vale? Aquí a la derecha En el score No lo había visto, ¿vale? Me pone 36 win 14 lose Vale, o sea 14 lose de Pues obviamente Me he muerto, ¿vale? O sea Ni más ni menos No sé si eso influye En algo de la fuerza o no Yo diría que no Dios, este nivel 1500 y pico Bueno, en realidad Yo tengo 1500 y pico de nivel ¿Sabes? Estaba como huyendo del en plan No, este es muy fuerte Pero en realidad No es tan fuerte O sea De hecho Es que es como yo No, de hecho Yo soy más Ya, chaval Mira, tengo 1638 Pero es que veo gente Mira, mira el Joaquín Grevinoy ese 228 mil O sea Pero, pero, pero Pero, compañero A lo mejor ahora Cuando nos den el siguiente La siguiente skill A lo mejor subimos más fuerza de golpe Pero aún así el nivel Sube de un No El nivel no, perdón La experiencia sube de una en una ¿Sabes? O sea Eso no cambia Vale, ahí está Nos acaban de dar el hook Vale, vale Es que claro Esto son de 5 en 5 Tío Esto es mucho mejor A ver, lo voy a pegar Me voy a morir Vale, porque No tengo vida Básicamente Uy, no Este es nivel Wala 6.000 y pico Claro, se lo carga de uno Tío Es que con ese nivel Claro que se lo carga de uno No me extraña Vale, voy a meterme yo Vamos a ver si Si puedo pegarme con este Pum, pum, pum Te reviento ¿Qué pasó, my friend? ¿Qué pasó, my friend? Te acabo de reventar Se supone que ahora tenemos que tener Nuevas máscaras y todo eso Vale, vamos a ponernos esta Porque a mí me mola el verde Y vamos a ponernos ¿Qué es esto, tío? No, 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 no Esto no, esto no Está muy raro A ver Vale, esta de azul Y vamos a ponernos máscara azul Esta entonces A ver Oh, sí, baby Ahora ya parezco Un luchador profesional Siguiente nivel Como podéis apreciar Eh, 900 O sea La cuestión es que ahora subimos A ver 6 60,5 63 O sea, subimos uno y medio Por cada Por cada nivel Madre mía, mira que hostia Parto crerios sin querer ahora ¿Sabes? Eh, vamos a intentar llegar a esos A esos 900 de experiencia Me va a llevar un rato Pero lo vamos a conseguir, tío Lo vamos a conseguir Porque quiero ver Básicamente Quiero ver cuánto Cuánto me da la siguiente habilidad ¿Sabes? Porque a lo mejor Eh, la siguiente ya es la que La gente utiliza esta De tirarse al suelo ¿Sabes? Que esa parece que está bastante chetada Esa debe dar bastante experiencia De golpe, ¿sabes? Con lo cual Joder, yo quiero eso, tío Dios, tío No paro No paro de partir cabezas A estos Sobre todo a los indie y estos Y hay un suscriptor aquí Que el pobre A veces se me mete en medio, ¿vale? Y le pego un castañazo sin querer Y le estoy matando varias veces No lo hago aposta, eh O sea, un saludo Jorge Blos, compañero Vale, a ver Ya tenemos casi esos 900 Así que Venga, tío Venga, venga, venga Se nota un montón Lo de que nos dé 1,5 En lugar de 1, eh Parece una tontería Pero no Vale, ¿y esto? Pero si esto no da nada Ah, vale, sí Da 6 Pero, pero da 6 Pero, pero Vale, sí Da 6 Pero, pero no me sube la experiencia Cuando yo quiero, ¿no? Vamos a enfrentarnos Uy, coño Coño Cuando quiere, cuando quiere esto Madre mía Vale, vamos a ver Venga Ven, que te reviento yo Roncena Ja, ja, ja Uh, me lo he cargado Pom, 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 pom Pom, 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 pom Pom, pom, pom Pom, 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 pom Pom, 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 pom Compañeros Hemos derrotado a John Cena Yo creo que el último nos reventará El último nos, nos iba a reventar Pero bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Para que no se haga tampoco muy, muy pesado Me lo he pasado súper bien Me está molando mucho esto Y de hecho Eh, lo más probable es que lo siga jugando En mis ratos libres Si alguno quiere que lo vuelva a subir Concho Pues dejad un buen like Decídmelo en Twitter Y podemos subir algún vídeo más ¿Sabes? Cuando ya esté más chetao En plan, yo que sé A lo mejor tenga Pff, nivel 10.000 ¿Vale? Vamos a, a, a poner un nivel más o menos O sea, tampoco Mira, mira, mira Pero, ¿qué haces, tío? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Pues te reviento Ja, ja Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Eh, ahora soy mucho más stronger ¿Vale? Así que tened mucho cuidado conmigo Porque mira, mira, mira ¡Pum! ¡Pum! Acabo de reventar a un mafioso De un puñetazo Bueno, de una patada en este caso Así que nada, lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Pum! ¡Gracias por ver!